Hola a todos y yo por qué por hoy estamos en Mike... No, 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 no ¡Que te jodos! Hola a todos y yo por qué por hoy estamos en el Intenta No Reír Challenge que lo dije por Twitter que se llama... ¿Cuánto? 50 de Twitter hacia esto que lo vi en el canal de Alberto Ruiz que lo tenia en la descripción ya... ¡Vamos al vídeo ya! ¡Hijoputa! ¡Mi canal es la descripción! El reto este consiste en que vamos a beber... nos tenemos que llamar a la boca de... 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 de agua, ¿vale? Agua fría... Señor Calleco, este pringado nos va a poner unos vídeos y nosotros nos tenemos que reír, ¿vale? ¡No! Si nos reímos, nos hemos cagado básicamente y le he hecho el agua en la cara ¡Hijoputa! ¡No! ¡No pude para mí! ¡Hijoputa! 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 ¡ увеличí! ¡Numera! ¡Mamá! ¡Numera! ¡Hijoputa! Aguantado! Aguantado! ¿No sabes que me tengo la cara mojada? No, no, no! No, no, no! Encima te chunga! Ha chungado! ¡Uno, pero! Vale, uno, pero, mira! ¡Tío! ¡Venga! ¡Que te va! ¡Más por la placa! ¡Que te va! ¡Que te va! ¡Que te va! ¡Que te va! ah no 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 tío tío pero qué mierda tío no 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 2 2 2 no, no, no pierdo no pierdo no pierdo ahora ahora ve que matura no pierdo ah Un saludo He ganado yo Joan Joan Bueno Bueno I15 No, no puedo mirar el pelo Bueno chavales, espero que les gustó ¿Vos votabas el vídeo para más de esto? Aquí más no llega Puto amor No, pero ya en serio Bueno chavales, espero que les gustó el vídeo de preguntas y respuestas No, 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 eso no, eso no Bueno chavales, espero que les gustó el vídeo de preguntas y respuestas Bueno chavales, espero que les gustó el vídeo de preguntas y respuestas Bueno chavales, voy a hacer un bónsing and bónsing de una manguera Mira, haces así y mueren estos hijos Mueren estos hijos Y ya está ¡Me da bien! ¡Mira que no mueren! ¡Así está! ¡Sala chorro! 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 ¡Gracias!